Para terminar con los ajustes, vamos a ir a los ajustes avanzados. Daremos clic aquí en la pestaña avanzado y aquí vamos a poder hacer varias cosas. Me voy a centrar casi generalmente en las páginas, ya que esta información aquí de los hooks, la app y demás, es más para desarrolladores. Pero esta parte de instalación de páginas me parece que es interesante, porque aquí vas a definir qué página va a ser la página de carrito, qué página va a ser la página de pago, qué página va a ser la página de mi cuenta y qué página va a ser la página de los términos y condiciones. Claro, para esto previamente tendrías que haberla creado, sobre todo esta. Las de arriba ya sabemos que esta de carrito, finalizar, compra, mi cuenta y tienda se generan de forma automática. Entonces, esto es importante que lo verifiques para que veas que las páginas corresponden con la página que debe tener. Carrito con carrito, pago con finalizar, compra y mi cuenta con mi cuenta. Después, en la parte de abajo tienes variables, pero esto realmente no lo vamos a utilizar. Estas variables vamos a dejarlas así como están. Entonces, de aquí nada más, lo más importante es la opción de las páginas. Porque a veces puede darse el caso de que elimines a una de estas páginas sin querer, entonces tendrías que crearla y asignarla, porque si no tiene ningún nombre, supongamos que tú en página de pago le pusiste está en inglés checkout y no la has asignado aquí, pues no te va a funcionar. Entonces tienes que asignar la página aquí, cada una con la página correspondiente de las que tienes. Repito, estas variables se utilizan, estas variables no las vamos a ocupar, se utilizan más adelante en WordPress, pero realmente no las vamos a utilizar. Esas son las que se adjuntan en las URLs de las páginas para hacer ciertas actividades específicas. Son las que se agregan acá, que es para enviar información dinámica mediante la URL, para saber qué se va a hacer. Estas recomiendo que no las vayan a modificar porque se puede alterar a las URLs y puede afectar el funcionamiento de su WordPress. Entonces aquí nada más, una vez que hayamos hecho esto, pues nada más le damos en guardar y listo. De esta forma estaríamos terminando ya con los ajustes. Entonces hay una parte adicional que es la integración, pero esto aplica para un plugin en particular de, aquí vamos a darle aquí a esta integración, aplica para este MaxMain, que es para un servicio de geolocalización. Pero la verdad es que yo no suelo utilizar esto, yo utilizo lo que viene por defecto dentro de WooCommerce. Tienes que crear una cuenta en la plataforma, traer una clave y bueno, por eso es que yo no suelo utilizarlo. Entonces aquí nada más de avanzado, repito, lo que vamos a ir a avanzar es únicamente la parte de las páginas. Solamente nos interesa esto, que cada página coincida con una página de mi sitio y sería todo. De esta forma entonces estaremos terminando. Recuerden que estas opciones aquí del API Red, Webhooks y demás, son opciones más para desarrolladores. Y si tú eres un desarrollador, puedes crear aquí una nueva clave de API para que luego mediante código puedas conectarte aquí. También puedes crear Webhooks y demás elementos, pero esto lo repito es más para desarrolladores. Para la mayor parte de los usuarios, con los ajustes que hemos visto hasta ahora, es más que suficiente. Entonces estos son los ajustes para WooCommerce. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde si te suscribes a la zona premium, ya sea con el plan mensual o con el plan anual, tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress. Todo con soporte para dudas y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales. Este es tu panel de administración para cuando entres. Puedes ver, tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Te invito a suscribirte para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias por ver el video.